Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso, yo voy a crear un proyecto en Java. En este momento, Java como lenguaje de programación se puede utilizar como lenguaje de propósito general para web, para aplicaciones empresariales o para lo que vamos a hacer hoy, que son programas de propósito general. Y el mecanismo con el cual se crean los proyectos en Java suelen ser dos. Un proyecto con soporte a Maven, que es el típico para aplicaciones empresariales. O un proyecto con soporte a Gradle, que es el mecanismo oficial para creación de proyectos, como por ejemplo en Android. Si ustedes hacen un proyecto en Android, lo van a hacer con Gradle como sistema SCM, sería su nombre formal. Pero en este caso, vamos a utilizar Maven, porque va a ser una aplicación totalmente en línea de comandos. Entonces, como primer paso, y esto lo pueden hacer desde cualquier IDE, yo voy a utilizar IntelliJ IDEA. Es seleccionar que voy a crear a partir de un arquetipo. Y mi arquetipo base va a ser uno de los arquetipos, o en otras palabras, andamios base, que se encuentran en el proyecto Maven. Que en este caso va a ser Quickstart. El objetivo de este arquetipo es darles un proyecto base para que trabajen sobre él cualquier aplicación dentro de Java. Entonces, le vamos a denominar, por ejemplo, bfs.url. Todo bien. Utiliza Maven de mi computadora. Y procede a crear el proyecto con el arquetipo. Entonces, esto va a llevar unos segundos en lo que prepara el proyecto. Y el proyecto está listo. Ahora bien, Quickstart viene lleno o prefabricado con algunas características especiales, las cuales vamos a cambiar. Entonces, voy a entrar a modo presentación. Y si ustedes exploran la estructura del proyecto que ha sido creado, la definición del proyecto se encuentra en el archivo POM.xml. Como probablemente vieron en los videos de instalación que se encuentran en este canal. En el archivo POM.xml yo puedo personalizar cuestiones de compilador, preparación de código, preparación de documentación o incluso preparaciones adicionales a través del sistema de complementos de Maven. Como este es un proyecto simple, puedo simplemente eliminar la personalización de builds. Y únicamente el requisito es subir mi proyecto hacia Java 11 para que sea compatible con mi compilador. Una forma rápida de ver si su proyecto está bien configurado es compilar con MVN Clean Package en una terminal. De nuevo, esto lo pueden hacer en cualquier IDE. Y si funciona la compilación, el proyecto continúa bien. Ahora bien, dentro del código fuente van a encontrar dos paquetes denominados Main y Test. Java como lenguaje de programación, desde hace bastantes años promueve mucho la ejecución de pruebas unitarias. Entonces, cuando ejecutan el proyecto vía Maven, les va a prefabricar una prueba unitaria y una clase de entrada que ejecuta un hola mundo. Si su compilador y su IDE están bien, cuando ejecuten el ROM, obtienen un hola mundo. Ahora, hola mundo no es un proyecto que ofrezca un reto para nosotros porque estamos viendo inteligencia artificial. Entonces, vamos a empezar a crear nuestro programa. Voy a denominar a un paquete y voy a denominar Graph por Graph Search. Y para ejecutar Graph Search necesito tres cosas. Una representación del problema, que en este caso es un grafo. Una representación del nodo que pueda almacenar los posibles estados. Y la ejecución del método de búsqueda. Hay que irlos resolviendo paso a paso. La primera sería entonces crear una representación para el nodo. Les voy a denominar nodo porque suelo programar en inglés. Ahora bien, dentro del nodo, entonces yo voy a necesitar un valor que almacene lo que sea que vaya a contener este nodo. Y también voy a necesitar una colección de los vecinos. Ahora, ¿por qué los vecinos? Porque recuerden que dentro del problema de búsqueda, estamos en un grafo que puede tener distintos vecinos y conectarse unos con otros. Entonces, los vamos a llamar Neibus. Ahora bien, ¿por qué estoy colocando T? En lenguajes de programación tipados como Java y C Sharp, existe un mecanismo denominado Generics, en el cual ustedes pueden dejar abierto el tipo de dato. Entonces, este valor puede ser un string, un entero, un objeto complejo, lo que ustedes necesiten que sea. Porque el nodo en sí es un contenedor que tiene el valor como tal y las referencias hacia los vecinos. Entonces, podemos ahora sí agregarle un constructor y en el constructor recibir el valor. Entonces, al recibir el valor digo que this.value es igual a value y this.neighbors es igual a una colección concreta. Que la colección predeterminada para la mayoría de situaciones donde implementan un set en Java es hash set, porque ofrece un buen balance entre desempeño y flexibilidad. Y para obtener este valor desde afuera del object, podríamos ejecutar un get value. Return this.value. ¿Todo bien? Si queremos entonces obtener los nodos vecinos, voy a obtener entonces una colección de este tipo de datos, parametrizado con un tipo T, que le denomino getNeighbors. Y digo return collections. Punto un modifiable set para que sea una lista inmutable y no nos falle durante la ejecución con neighbors. Ahora bien, ¿cómo se realiza la conexión? Podríamos entonces tener un método denominado con E, con el cual recibimos un nodo otra vez de tipo T, y el cual vamos a agregar hacia los vecinos. Entonces digo, si yo recibí un nodo, lo lógico es que al nodo actual le agregue como un vecino el nodo que estoy recibiendo. Y debe ser recíproco, al nodo que estoy recibiendo, yo le agrego el nodo actual. Verificamos que el código vaya bien. Ok, entonces podríamos agregar una prevención de que si el nodo actual es igual al nodo que estoy recibiendo, entonces lanzo una excepción. Porque lo que sí no se permite en los problemas de búsqueda, sería ilegal argument, es nodos que se referencien a sí mismos. Entonces diría, un nodo intenta referenciarse a sí mismo. Ok, listo. Probemos esta primera etapa de nuestro programa. Bueno, entonces dentro del main, previamente creado, yo procedo a decir, un nodo de tipo concreto, por ejemplo podría ser un nodo de tipo string. Nodo 1, puede almacenar un valor. Mientras que un nodo de tipo íntegra, puede almacenar ahora un número. Y incluso puedo utilizar inferencia de tipo, donde digo un nodo 3, donde utilizo un nodo de tipo boole, puedo almacenar true. Entonces, eventualmente dentro de mi objeto, yo puedo almacenar cualquier cosa. Vamos a trabajar entonces la representación del grafo. Ah, solo ejecutemos esto para ver qué es lo que obtenemos. System.out.println. Nodo 1. Y probémoslo también con nodo 2. Como estos son contenedores, probablemente obtengamos direcciones de memoria. Ok, obtuve direcciones de memoria. Pero sí, al nodo, yo le agrego un método toString. Y digo, this.value.toString, lo que sea que hay aquí, debería de imprimir ese valor. Entonces, nuevamente lo ejecuto. Y ahora ven que mis contenedores están funcionando. E incluso podrían tener vecinos, siempre y cuando sean del mismo tipo. Por eso es que estamos utilizando genéricos. Entonces, vamos con la representación del grafo. Entonces, para la representación del grafo, yo puedo crear una clase en Java denominada bfs. Y bfs, entonces va a tener un método estático que retorna un nodo t. Denominado, por ejemplo, búsqueda. Ahora bien, cuando existe el peligro de que un nodo vaya a ser nulo. Esto lo tengo que parametrizar. Cuando existe el peligro de que un nodo vaya a ser nulo. En Java, existe la posibilidad de utilizar el tipo de dato opcional. En el cual, puedo realizar una evaluación. Si se encuentra presente el valor dentro del nodo. O si por el contrario, no hay nada. Y puedo todavía prevenir el infame null point interception. Que dabas para hacer bastantes chistes dentro del ecosistema de Java. Entonces, de acuerdo al pseudocódigo, que es lo que necesita nuestro algoritmo. Un valor de arranque, que sería el estado inicial. Que podría ser, por ejemplo, el nodo start t. Posteriormente, voy a tener, entonces, una cola. Que voy a utilizar como cola de prioridad. Donde voy a almacenar nodos. Y me va a servir como frontera. Entonces, digo, new array deck. Que es la implementación. Y a esta cola de prioridad. Entonces, le asigno. El primero de los nodos. Ok. Posteriormente, tengo que trabajar. Un espacio temporal, que sea el nodo actual. Y establecer mi closet set. Que vamos a nominar close igual a new hash set. Entonces, tengo estado inicial. La cola que me va a servir como la frontera. Y eventualmente, el closet set. Que me va a servir para representar el espacio explorado. Nuevamente, el pseudocódigo nos dice que. Este algoritmo debe de continuar. Mientras, todavía tengamos opciones en la frontera. Entonces, yo lo que evalúo. Es que, mientras la frontera no sea vacía. Ejecuto el algoritmo. Pero, si es vacía. Lastimosamente, tengo que retornar. Un optional de un nodo vacío. Y ya después, quien consuma esta clase. Puede gestionar. No se encontró ninguna solución. Por ejemplo. Luego de esto. Entonces, yo digo que. El nodo actual a evaluar. Es el que se encuentre en la cola de prioridad. Porque BFS. Básicamente, va sacando de una cola. Y expandiendo. Sacando de una cola. Y expandiendo. Primero que entra. Primero que sale. Ahora, porque esto es importante. Cuando coloqué el nodo start en la cola. Supongamos que se expande a 3. Este es el primero que entra. Y se colocan sus sucesores. Si expando el nodo 2. Se van a colocar atrás. Entonces, literalmente. Al sacar de la cola. Estoy recorriendo. Nivel por nivel. Por eso es que la cola de prioridad. Suele ser una muy buena estructura de datos. Para representar fronteras. Entonces. Saco de la cola. Porque es el nodo a considerar. Y podemos dejar. Una impresión aquí. System.2.println. Visitando. El nodo. CurrentNode. .getValue. .getValue. Lo que sea que haya ahí. Se va a convertir en string. Bueno. ¿Qué me corresponde hacer? Verifico si el nodo a considerar. es igual al valor que estoy buscando. O en otras palabras. Verifico si se encuentra en la meta. Y con la analogía que hemos visto en las clases. Este es el paso número 2. Y el ver si puedo continuar. Es el paso número 1. Entonces. Si me encuentro en una meta. Aquí declaro ganador. Digo. Return. Optional. Off. Tengo que retornar el nodo actual. Y es que llegue a la meta. Pero si no estoy en la meta. Entonces. Tengo que realizar. Una comprobación. Dentro del set. Ahora bien. Mi set es closet set. Y digo que voy a agregar. Un espacio explorado. Current. Nose. Una vez que lo agregué al espacio explorado. Entonces. Obtengo sus hijos. O su función sucesor. Voy a agregar. En otras palabras. A la cola. Voy a agregar a todos los nietos. Y. Por último. De la cola. Voy a desconsiderar. Todos los que se encuentren. En espacio explorado. Entonces. ¿Qué ganó con esto? Primero. Si encuentro la meta. En un determinado instante. Yo ya sé. Que tengo que retornar. La respuesta. Puede que la cola de prioridad. Que representa mi frontera. No se encuentre vacía. Puede también. Que el. Optional. Que representa. Retorne vacío. Pero si puedo continuar en el algoritmo. Siempre. Integro a espacio explorado. Agrego. Todos los hijos. Y si ya se encontraban. En el espacio explorado. Los quito. Entonces. Estoy. Mediante las estructuras de datos. Quitando todos aquellos caminos. Que pudieran ser repetidos. Ahora bien. Existe una alternativa. Que antes de esto. Yo hubiera verificado. Si close. Contiene. A current node. Y si. Ya lo contiene. Entonces no hubiera hecho nada. Y si no. Únicamente. Hubiera procedido. A agregarlo. Y posteriormente. Hacer la función sucesora. Sobre la cola. Es. Simplemente. Me estoy saltando este paso. Con la manipulación. De colecciones. Entonces. Aquí. Espacio explorado. Y luego de esto. Función sucesora. Entonces. Continúa el. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Entonces. Vamos a probar. Nuestra primera. Implementación. Del algoritmo. Para ver si funciona. Y lo vamos a probar primero con. Un caso simple. Entonces voy a pasar a la pantalla. Para que dibujemos un supuesto grafo. Ok. Entonces aquí tengo mi pizarro. Supongamos un caso. Que se parezca a lo que tenemos en Guatemala. Guatemala. Si ustedes analizan la topología de la ciudad de Guatemala. Tenemos acá. La zona 1. Zona 1. Tiene adyacente. Zona 2. Desde zona 1. Se pueden dirigir. Hacia zona 9. Desde zona 9. Entonces pueden ir. Hacia zona 4. Si terminan zona 9. Eventualmente. Esto se convierte en zona 13. Desde zona 4. Y zona 9. Entonces llegan. A zona 10. Desde zona 13. Entonces pueden avanzar. En liberación. Y podrían llegar. Por ejemplo. A zona 12. Donde se encuentra la USAC. Eventualmente. Esto los lleva. A zona 21. Y de zona 10. Lo común. Es. Ir hacia zona 15. Zona. 16. Entre 10 y 13. Podríamos ubicar. A 14. Y. De momento. Dejamoslo aquí. La topología. De la ciudad de Guatemala. Es un poco más complicada. Ahora. Porque. Esto es importante. Aquí. Podríamos ubicar. A zona 5. Yo les estoy diciendo. Cómo se recorrería. En carro. Un viaje. Como para. Por ejemplo. Llegar. Desde zona 14. Hasta zona 5. Y existen. Una infinidad. De caminos. En el cual. Yo voy a ir. Por zona 10. Puedo ir a zona 9. Zona 4. O irme directo. Por todas las zonas. Para esta primera prueba. Vamos a tomar. Solo una porción. De este problema. Y luego ejecutamos. El grafo completo. Voy a tener. Que zona 1. Me puede desplazar. A zona 5. Zona 4. Y zona 2. Entonces. Zona 1. Tiene como vecinos. Zona 2. Zona 5. Zona 4. Zona 5. Tiene como vecinos. Zona 4. Y zona 4. 1 y 2. Y podría ser un reto. Que desde algún punto. Del mapa. Lleguemos. A zona 10. O a zona 15. Y BFS. Debería darme. Una ruta. O expandirse. De tal forma. Que yo pueda llegar. Hacia. Cada una. De estas rutas. Que es parte. De lo que van a tener. Que mejorar ustedes. Entonces. Voy a representar. Este. En particular. Con el código. Ok. Entonces. De acuerdo. A mi mapa. Yo tengo que ir. Creando zonas. Entonces. A esta. Le vamos a nominar. Zona 1. Que es. Un nodo. Que almacena. Una representación. De tipo íntegra. Luego de esto. Vamos a tener. Zona 2. Zona 5. Zona 4. Zona 10. Y zona 15. Una vez. Nosotros tenemos. Las zonas de claras. Empezamos entonces. A hacer. La conexión. Antes de que me confunda. Zona 2. Zona 5. Zona 4. Zona 10. Y zona 15. Entonces. Yo digo que. La zona 1. Se conecta. Con zona 2. La zona 1. Se conecta. Con. Zona 5. Y la zona 1. Se conecta. Con. Zona 4. A su vez. Zona 5. Tiene una conexión directa. Con zona 4. Y zona 4. Tiene una conexión directa. Con zona 10. Y zona 10. Tiene una conexión directa. Con zona 15. Zona 5. Esto que implica. Una vez he creado. Cada uno de los nodos. Están. Conectados. Y lo que me corresponde hacer. Es. Poner. Una meta. Y un. Estado inicial. Entonces. Yo digo. BFS. Buscar. Y en cualquier punto del grafo. Por ejemplo. Zona 2. Yo quiero. Llegar. No perdón. Yo quiero llegar. A zona 15. A partir de. Zona 2. Que debería de ver en la pantalla. Si este algoritmo está bien. Un recorrido. BFS. De tal forma que. Pueda. Pasar por ciertos nodos. Hasta llegar. A zona 15. Entonces. Lo ejecuto. Entonces. Desde zona 2. A partir de BFS. Expandí a zona 1. Zona 1. Expande a 4 y 5. Eventualmente. Estos. Uno de los dos. Expande a 10. Que en este caso. Es zona 4. Y desde 10. Entonces. Yo ya puedo llegar. A zona 15. Ahora bien. Recuerden que mi mapa original. También tenía zonas. A partir de. Zona 15. Podría entonces. Crear un zona 16. Por ejemplo. Y decir que. Desde zona 16. Desde zona 15. Existe una conexión. Con zona 16. Si mi algoritmo. Está bien. Yo no debo de recorrer. Hasta zona 10. 16. Se debe de tener. En zona 15. Se detuvo. En zona 15. Pero si por ejemplo. Yo quiero llegar. Ahora si. Hasta zona 16. Tengo que pasar por 15. El cual se va a expandir. A zona 16. Listo. Entonces. Mi algoritmo. Está completamente. Funcional. Ya sé que. Está funcionando. De forma correcta. Entonces. Puedo. Hacer. El mapa. Más complejo. El cual vieron. Al inicio del video. En este momento. Perdón. Al mediados del video. En este momento. Puedo. Pueden regresar. Entonces. Tengo zona 1. 2. 5. 4. 9. Vamos a agregar 9. Zona 10. Zona 13. Básicamente. Tengo 1. 2. Voy a volver a mostrar. Es este que está. Aquí. Entonces. Vamos a borrar. Parcialmente. Las conexiones. Que todavía no me van a servir. Entonces. Tengo zona 1. Zona 2. Zona 5. Zona 4. Zona 9. Zona 10. Zona 13. Zona 14. Zona 15. Zona 16. Zona 15. Esto podría hacerlo con una regla. Pero. Creo que es más gráfico así. Zona 15. Zona 16. Zona. 12. Zona 21. Zona 21. Zona 21. Y creo que ya tengo. La mayoría de los no. Zona 21. Zona 21. Zona 21. Zona 21. Zona 21. Zona 21. A su vez. Conecta con. Zona 13. Y aquí empiezan. El resto de conexiones. Desde zona 13. Entonces. Yo puedo viajar. A dos zonas más. Zona 9. Zona 14. Desde zona 14. Yo puedo llegar. Zona 13. Conecta con 9. 14. De zona 14. Puedo llegar a zona 10. Zona 10. También conecta. Con zona 9. Y conecta. Con zona 15. Y conecta. Con zona 16. Lo de esto. Zona 9. También conecta. Con zona 4. Y con zona 1. Y zona 4. Conecta con. Zona 9. Que ya está representado. Zona 5. Zona 5. Y zona 1. Y zona 1. A su vez. Conecta con. Zona 5. Conecta con. Zona 2. Ya es una topología. Muchísimo. Más grande. Desde. 21. Conecto a 12. Desde 12. Conecto a 13. Desde 13. Puedo viajar a zona 9. O a zona 14. Desde zona 14. Puedo ir a zona 10. Desde zona 10. Puedo viajar a zona 15. O a zona 16. Desde zona 9. Puedo ir a zona 4. O desde zona 9. Puedo ir a zona 1. Desde zona 4. Puedo ir a zona 5. Desde zona 4. Puedo ir a zona 1. Desde zona 1. Voy a zona 5. Y desde zona 1. Zona 2. Aumentó. Lo exponencial. De mi algoritmo. Si este algoritmo. Está bien. De cualquier forma. Y aunque haya una maraña. De nos. Yo debo de ser capaz. De partir. Desde la zona 21. Por ejemplo. Y llegar. Hacia la zona 16. Veamos. Como lo explora. El algoritmo. Ok. De acuerdo a mi mapa. Vamos a cambiar pantalla. Para que esto se vea. Contra el grafo. Ok. De acuerdo a mi mapa. Y lo que obtuve. En la terminal. Yo arranque. De zona 21. La única. Expansión posible. Desde zona 21. Aquí hay uno. Que tiene mal el número. Si. Este es zona 12. Vamos a volver a ejecutar. Pequeñísimo error. Ok. Entonces. Desde zona 21. El único. Nodo a expandir. Es zona 12. Desde zona 12. El único nodo a expandir. Es zona 13. Desde zona 13. Los nodos que se expanden. Son. 14 y 9. A partir de acá. Entonces. Se expandió 10. Probablemente. Es el que se había expandido. Era 14. Y eventualmente. Se expandió. A zona 4. Vamos por acá. Luego de esto. Entonces. A partir de zona 4. Se expandió. Hacia zona 1. Y zona 10. Se expandió. Hacia zona. 16. Vamos a ver. Si tenían conexión. Si. De hecho. Yo había creado. Una conexión directa. Desde zona 10. Hacia zona 16. Entonces. No se expandió. Todo el grafo. Se fue haciendo. A modo BFS. Tomando en cuenta. Caminos ya explorados. Por lo que ya no hay duplicidad. Y eventualmente. Llegué. A zona 16. ¿Qué le falta a este algoritmo? Número 1. Dar la ruta final. Entonces. Tendría que acumular. De alguna forma. ¿Cuál es la ruta final? Y número 2. Eventualmente. Así como funciona con BFS. También funciona con DFS. Entonces. De momento. Lo vamos a dejar acá. Y les agradezco su atención.